Muchas gracias por lo que están haciendo, por el trabajo. Estoy contento que estén reunidos y que tengan la esperanza mirando adelante. Porque cuando miramos atrás siempre quedamos aprisionados por las dificultades, las tribulaciones. Los problemas y esas cosas que suceden en la vida y que nos hacen sufrir. Así que mirad adelante como ustedes. Institucionalmente la caritas es parte esencial de la iglesia. Una iglesia sin la caridad no existe. Y la caritas es la institución del amor de la iglesia. Donde la iglesia se hace institución. En la caritas. Por eso la caritas tiene esa doble dimensión. Una dimensión de acción. Acción social, entre comillas. Porque acción social en el sentido más amplio de la palabra. Y una dimensión mística. Es decir, metida en el corazón de la iglesia. La caritas es la caricia de la iglesia a su pueblo. La caricia de la madre iglesia a sus hijos. La ternura. La cercanía. La búsqueda de la verdad. El estudio de la verdad católica. Es otra dimensión importante de la iglesia. Se la hacen los teólogos. Después se transforma en catequesis y llega. La caritas es directa. Es el amor de la madre iglesia que se acerca a caricia. Y en este sentido me permito decirles que ustedes son los testigos primarios e institucionalizados del amor de la iglesia. Y desearles que puedan seguir haciendo esto. Y porque siento esta responsabilidad de confirmarlos en este camino y por lo que quise recibirlos. Que no se fueran de Roma sin un diálogo con el obispo de Roma. Es decir, para confirmarlos en la fe. Bueno, ahora me permito sugerir si alguien quiere hacer alguna pregunta. Y respecto a los panes y los peces, quisiera agregar un matiz. No se multiplicaron. No, no es verdad. Simplemente no se acabaron. Como no se acabó la harina y el aceite de la viuda. No se acabaron. O sea, cuando uno dice multiplicar puede confundirse y creer que hace magia, ¿no? No, no. Simplemente está la grandeza de Dios y del amor que puso en nuestros corazones. Que si queremos, lo que tenemos no se acaba. Mucha confianza en eso. Cuatro cosas, a ver si me las acuerdo. Me quedaron muy grabadas. Primero, la crisis. Segundo, la caricia. Tercero, el desarrollo. Y cuarto, la espiritualidad. Y un apéndice que quisiera añadir, que es los refugiados. La crisis. Estamos viviendo una época de crisis muy grave, muy grave. No es solamente una crisis económica, es un aspecto. No es solamente una crisis cultural, es otro aspecto. No es solamente una crisis de fe. Es una crisis en la que el hombre es quien sufre las consecuencias de esa inestabilidad. Hoy día está en peligro el hombre, la persona humana. Está en peligro la carne de Cristo. Ojo, que para nosotros, toda persona, y más si está marginada, si está enferma, es la carne de Cristo. O sea, que el trabajo de Cáritas, sobre todo, es darse cuenta de esto. Hay un midrash muy lindo, de un rabino del 1200, más o menos, de edad media. Y que cuenta la construcción de la historia de Babel. Y claro, a ellos les costaba mucho hacer los ladrillos. Tenían que buscar el barro, amasarlo, poner la paja, armarlo, cocinarlo. Entonces subían los ladrillos a la torre para hacerla más alta. Cuando se caía un ladrillo, era un drama. Castigaban al que lo había tirado, castigaban a otro. Era prácticamente un problema de Estado, había costado tanto. Era un tesoro, un ladrillo. Si caía un obrero, no pasaba nada. Este midrash refleja lo que está pasando ahora. Hay desequilibrio en las inversiones financieras. Gran drama, gran reunión internacional, todos se mueven. Se muere de hambre, se muere de enfermedad la gente. Y bueno, que Dios te ayude. Para mí ese midrash refleja lo mejor. Nuestra civilización se ha confundido. Y en vez de hacer crecer la creación para que el hombre sea más feliz y sea mejor imagen de Dios, es un mandato que tenemos, hace crecer la creación y instaura, la palabra es dura, pero creo que es exacta, la cultura del descarte. El que no sirve se descarta a la basura. Los niños, los ancianos, con esa eutanasia encubierta que se está usando, y los más marginados. Esa es la crisis que estamos viviendo. Uno de ustedes se refirió a la crisis y creo que es la crisis más seria. Segundo, la caricia que la retomó un señor de Mozambique, en ese castellano mal hablado. La imagen que me viene es tantas pinturas que hemos visto de las mujeres socorriendo a los heridos de una guerra. El campo de batalla, heridos, curar, curar, curar. Hay momentos donde es tal la situación que simplemente hay que neutralizar el mal. Hay hambre, darle de comer. Después vemos cómo lo promovemos, pero la urgencia del momento. Están heridos, curarlos. Esta es una guerra cultural que deja muchos heridos al costado del camino. Y la caricia de la madre iglesia es curar. Ah, es que pobre hombre, no lo podemos promover. Ahora curarlo, después vemos cómo lo promovemos. O sea, saber distinguir las urgencias de las necesidades más radicales. Evidentemente que es más radical la necesidad de promoción. Es verdad. Pero acá hay alguien que se está muriendo. O sea, darle los primeros auxilios. La caricia de la madre iglesia. Y después la caricia en la promoción. Cáritas no es solamente para los primeros auxilios. Es necesario. En tiempos de guerra y de crisis hay que curar a los heridos. Hay que curar a los enfermos. Hay que dar las consecuencias de tanta riqueza. Pero también hay que promover. En cuanto se pueda, se promueve. Pero primero arreglar esto. Cada uno va viendo lo que tiene que hacer. Es que se va mucha plata en esto. Ojalá se te vaya todo y tengamos que rematar las iglesias para dar de comer a los pobres. San Juan Crisóstomo lo decía claro. ¿Qué te venís a adornar la iglesia y no adornás el cuerpo de Cristo que está pasando hambre? O sea, la caricia, ¿no? Esa caricia. Para mí la expresión más bella de la caricia frente a una necesidad es la del buen samaritano. Que no dice lo levantó, lo llevó a la posada, lavó las heridas, le curó las heridas. Después lo levantó y llevó y firmó un pagaré por lo que falta. Pero lavar las heridas del momento. ¿Veis? La promoción. Bueno, esto es consecuencia de la hermana. Fue la que se preguntó en este momento cómo lograr el desarrollo de nuestro pueblo y la promoción. Yo no sabría decirle los medios reales, pero no hay que dejarla de lado. Hay que hacer crecer la imagen de Dios en esas personas que uno va ayudando a crecer. Pienso en Don Bosco. No porque él sea salesiano. Pero pienso en Don Bosco. Don Bosco se encontró en su parroquia, en su tierra, en un momento de crisis, de mucha crisis, de mucha pobreza, un montón de chicos que andaban por la calle y por supuesto con hambre y aprendían los vicios y terminaban en delincuencia y cuando grandes quizás en la horca. O sea, él vio eso y dijo no, los chicos. Y empezó con esa idea de las escuelas de artes y oficios, etcétera, etcétera, etcétera. La visión de promoción, darle un instrumento para que se pueda ganar la vida. Estos santos fueron clarividentes clarividentes en el uso de los medios de promoción. A veces pensamos, hagamos una universidad para los más marginados. Empecemos por darle un oficio para que pueda trabajar. Después vamos a lo otro. Pero tener esa sabiduría de la progresión en la promoción. para mí eso es clave, ¿no es cierto? Y hablando de la actualidad de Don Bosco, no de los salesianos, sí de Don Bosco, nosotros en Buenos Aires tenemos muchas villas de emergencia, muchas villas. Y trabajan 22 sacerdotes jóvenes en las villas. Son parroquias, cada villa es una parroquia. Y ellos después de pensar qué hacer con la juventud, dijeron que lo mejor para hoy día en los barrios periféricos es el método de Don Bosco. O sea, esa visión de saber encontrar lo viable en la promoción. Y el cuarto es la espiritualidad. Bueno, en eso creo que el desarrollo va con la promoción, lo que le dije, hermana, está muy bien su pregunta. Y el cuarto va con la espiritualidad, que haría falta una espiritualidad de Cáritas. El fundamento de la espiritualidad de Cáritas es el donarse a sí mismo, salir de sí mismo, estar al servicio continuo de las personas que viven en situación de periferia. una espiritualidad que puede tener su inspiración en Mateo 25, ¿no? Jesús, cuando lleguemos allá, no nos va a decir te felicito porque vení a entrar, porque estudiaste tanto bien en la vida, sabes bien en la teología, sabes esto, sabes aquello. No, eso está muy bien, pero no vas a decir, vení porque tuve hambre y me diste de comer. Estuve en la cárcel y me visitaste. Estuve enfermo y viniste a curarme. Estabas solo y me acompañaste. La espiritualidad de Cáritas es la espiritualidad de la ternura. y nosotros hemos excluido de la iglesia la categoría de la ternura. A veces nuestra seriedad entre comillas frente a la pastoral nos llevó a perder esta categoría que es la maternalidad de la iglesia. La iglesia es madre, fundamentalmente madre. Y esta categoría de la ternura para mí es el eje al cual tiene que referirse la espiritualidad de Cáritas. Recuperar para la iglesia la ternura. Por lo tanto, la función de ustedes es bipolar. Por un lado, ir a las periferias existenciales a ayudar, curar, promover todo lo que dijimos. Y por otro lado, llevar a la iglesia, o sea, traer a las comunidades de ustedes a la iglesia, a las diócesis, este sentimiento de ternura que es más de un sentimiento, es un valor, es uno de los rasgos que la iglesia madre no puede perder. La iglesia siempre entró en las desviaciones, en las sectas, en las herejías cuando se puso demasiado seria. Es decir, cuando se la tomó en serio de acá y se olvidó de la caricia y de la ternura. Para mí, la espiritualidad de Cáritas va por ese lado. No sé si me han entendido todos, pero después los que no entienden en castellano y finalmente los refugiados. Los refugiados son un drama y hay que acompañarlos. Pensar que en Siria, en este momento, salen de Siria al Líbano, creo que han pasado más de un millón. gente que viene del Irán, entró en Siria y pasó al Líbano. Gente que ha dejado todo, que están en la calle. Bueno, eso lo menciono porque es un ejemplo fundamental. Pero en todos nuestros países hay refugiados. Hay gente que entró de contrabando o que no tiene documentos o gente que es aprovechada para el trabajo esclavo que le quitan el pasaporte y lo hacen trabajar como esclavo. Bueno, hay mucha presencia de ternura de la Iglesia. Bueno, dijimos que está a las 10 y son las 10. Así que les agradezco lo que hacen en serio. Enseñennos a todos sean testigos de la ternura de la Santa Madre Iglesia. Gracias. Y ahora antes de saludarlos uno por uno voy a pedir al Señor que los bendiga por intercesión de Santa María Siempre Virgen del glorioso Patriarca San José de Santa Teresita del Niño Jesús y de la Beata Teresa de Calcuta. Los bendiga Dios Todopoderoso el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.